No te sabré si estoy perdido, no te compré de casualidad, nunca os creé ningún sentido, si alguien me busca, tal vez me pueda encontrar. ¿Y sin por qué, sin rumbo fijo, sin la dictadura, de la cordura y la razón? ¿Cómo la rosa sin por qué, simplemente vivir? A veces el vecino entregado a ti. Y a pesar de los años, somos siempre el mismo. A pesar de lo mismo que existe entre uno y los demás. Todas las visiones, todos los sonidos, y el tiempo perdido. Está solo. Estén listos. Estén listos. Estén listos. Estén listos. Y a pesar de los años seguimos siendo amados A pesar de lo mismo que existe entre uno y los demás Todas las visiones, todos los sonidos Y el tiempo perdido está solo en ti Nunca sabrás si estás despierto Nunca sabrás si estás dormido Solo soñar es algo cierto La única solución contra el olvido La única solución contra el olvido La única solución Contra el olvido